buenos días ya estoy listo para trabajar ahora me peiné diferente cómo se les hace este partido no estoy acostumbrada a ponerlo así y este disculpenme yo sé que está un poquito oscuro pero miren qué curiosito tenía este caddy en mi cuarto ahí adentro y no me había fijado que está perfecto y tengo un montón de maquillaje pero lo que más uso lo tengo aquí en medio están mis mi maquillaje para la cara para remover el maquillaje mi spray para el champú seco mi spray regular otro maquillaje que son tres semanas que es más bajito todos mis lipsticks que me falta uno que estoy usando hoy correctores highlight primer con este cómo se llama bronceador y acá tengo todo lo que es para los ojos las pestañas y delineadores una brocha un aceite que estoy usando para que crece el cabello este es el stick para para contorno tengo que arreglar mis uñas antes de llegar a trabajo y otro primer como ven este peiné me lo llevo conmigo para que no se me hagan los chinos pero ya quedó y ahora si me tengo que ir al trabajo solamente me voy a poner un poquito más de él en este conciano él el transparente para que no esté pegajoso mis labios no sé no sé si me tanto me gusta esto el cabello el cabello vamos a ver durante el día ver cómo vamos a trabajar vamos al trabajo como amanecieron hoy chicas, chicos yo como siempre a la carrera como que me veo más más despobocada, no creen? este camino, yo no sé bueno como están ustedes? como siempre a la carrera me voy a llegar tarde tengo curiosidad ahora por conocerlas un poco más conocerles qué profesión tienen, qué a qué se dedican cuántas personas tenemos aquí que son quizás amas de casa o que se dedican al hogar o que tienen profesión para mi hogar o trabajo me gustaría saber más de ustedes a qué se dedican yo por muchos años toda mi vida me dediqué a ser ama de casa yo tuve mi primera hija a los 14 años eso es un poquito de la historia que tengo fue mi primera hija a los 14 años ahorita ella tiene 24 años acabo de cumplir en abril y tengo otra muchacha que la van a ver en el video anterior ella es mi chiquita no más tengo dos hijas y ella cumplió 29 años de penas en octubre y este pues yo siempre me dediqué al hogar siempre aunque siempre ya ves que cuando somos amas de casa si somos inquietas siempre queremos tener propio dinero especialmente si tenemos una relación con una persona que que quizás es un poquito positivo ojalá ojalá posesivo celoso machista qué se puede decir es bueno tener uno tu propio dinero porque de esa manera evitas que te que te maltraten aunque pues no eso no quiere decir que les da permiso porque obvio si esto es una relación con con esa idea de que si no haces esto te va a ir de esta manera pues no eso no es justo porque nadie le ha dado el derecho a nadie de tratarte de alguna manera negativa y pues uno también tiene que tener esa esa convicción de saber que que no está bien de no permitirlo y ese es el problema yo pienso en mi caso por lo menos quedarse uno callado el no no decir pues bueno lo mismo no decir nada y permitir que esta persona nos aísle de nuestra familia o quizás que que por el miedo estar solo por el miedo a que dirán por cualquier cosa uno se aguante esas cosas eso no está bien en fin hola no platico mucho de esto porque pues después quiero hacerles un video un poquito más detallado y pues ya ustedes me dicen si les interesa escuchar más todavía de esto pero sí me interesa saber a qué se dedican tengo curiosidad así que déjenme un mensaje de comentarios y como ya les dije en otro video anterior tengo un que uso para mi negocio que sí ahora ya tengo mi propio negocio después de tantos años de de sentirme inútil ahora trabajo en una oficina y tengo mi propio negocio aparte de eso y pues me siento muy contenta me siento se puede decir realizada orgullosa de mí misma aunque aunque realizada pues para eso tendría que pasar muchas otras cosas pero estoy contenta estoy feliz y pues platíquenme en qué andan ustedes voy llegando a mi trabajo así que las dejo ¿verdad? como se siente ¿cómo se siente chico? no, no, no lo estas sacando a Germán no, ya le sacé no, ya le sacé no, me corrí ya, ya lo sacé ¿raguien? ¿ah? ¿raguien lo sacaste? a Germán a mí mañosa ¿Te parece? A mí. Un poquito. Está bien bonita. Sí. Vamos más. Ándale. No, oye. Ándale. Ándale. Estas son las mañanitas que cantaba regalí. Hoy por ser y ante las madres se las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. En los pajaritos cantan. La luna ya se me dio. Ay. Vida está la mañana en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Lealtad que de mañana, mira que ya amaneció. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Amén. 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 ¿Te perdiste? Te diuil mapa. Sí. Qué fuése. Para llegar a dominar eso se necesita constantes como todo Como ven chicas, así fue el día de las madres Aquí con mi mamita Esto fue el día 10 de mayo Pasamos un día muy agradable con ella Este fue su regalo Aquí lo van a ver en esta foto que sigue Ahora pasamos bien a gusto Mi mami nos consintió hasta no poder Ahí ven todo lo que nos sirvió de comer Y bueno, pues muchas gracias No olviden suscribirse Bye, bye